en el centro de Medellín. Cuatro peatones resultaron lesionados en un centro comercial ubicado en el centro de Medellín, luego del desprendimiento de una pared drywall en el Andén. Bomberos y personal de la Secretaría de Salud de la capital antioqueña atendieron este incidente, proporcionando atención en el lugar y, por supuesto, trasladando a los afectados a los centros asistenciales. Aún se desconocen las causas del incidente y el establecimiento comercial no ha emitido hasta ahora un comunicado sobre la emergencia.